Este domingo, en esta semana, las denuncias sobre nuevas modalidades de asalto aumentan en las redes sociales. ¡Esos hombres me robaron los carros! ¡El carro de prensa me robó! Pero las autoridades reportan menos denuncias ante la policía. Es una especie de química estadística, en donde se toman los datos estadísticos, se ponen en el laboratorio y se reducen ya, para dar la imagen de un país seguro. ¿Qué tan seguros estamos ante la delincuencia? El jueves el robo y el viernes pasé todo el día en la policía. Te sentís afectada porque ahora no puedo andar en ese lugar después de las 10 de la noche. Es decir, yo a las 9 de la noche no paso por ahí. En España, la crisis política desemboca en la demanda de independencia de Cataluña. Asumo el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república. Una entrevista con el embajador de España y Nicaragua, Rafael Garranzo García. Dos jornadas tristes para la democracia en Cataluña, porque ahí lo que ves es un parlamento que actúa contra su propio reglamento. Y eso provoca que el Tribunal Constitucional dice que esas dos leyes son ilegales. Y además, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Acompáñanos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.